¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién anda por aquí? A ver, manifiestense Yo ando aquí viendo qué foto subirles porque no les he subido foto últimamente Y pues les quiero subir una foto, solo que no sé qué No tengo como algo así que diga yo, no más, yo se las quiero subir A ver, a ver, vamos a ver Popo Towers de Feria y René, Ciudad de México, ¿cómo están? Vero 22, ¿cómo andas? Hablas obsesivas de Corona, muchos besos Fui tu primera vista, dice Nayelara, ¿cómo estás? Espérenme, ando buscando una foto chila A ver, cuéntame acá ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Karen Vidal, saludos hasta Salamanca Daniel Casas, ¿cómo estás, güey? ¿Cuál borracho? No, yo me porté muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Soy Kelly González de Corona Ah, caray, eres ya ¿Eres mi esposa o qué onda? Las naricitas de Fer Corona Nos toca saludos, aquí está el saludo Carla Valeria, ¿cómo estás? Nos encantas, muchas gracias, panditas Las quiero mucho en el Aura Aguilar Muchas gracias Oigan, les voy a subir hoy una foto Ya encontré cuál les voy a subir Da ratito que termine live La pongo Este... ¿Otra vez vas a cantar? Dice Lisette Pues no sé, ¿quieren que les cante algo? Hoy ya canté mucho, ¿eh? Pero les puedo volver a cantar Si quieren Anita Rojas dice que me vio muy feliz Chema Flores, güey Chema, te escribí un WhatsApp Y no me contestaste Pero ven que andas aquí de chismoso en mi live Lourdes Cano Jiménez Fer, ¿cuándo vienes a Mérida? Muy probablemente, muy pronto Muy probablemente, muy pronto ¿Tiene sentido eso? No, pero muy pronto voy a ir para allá Hola Fer, niños Toca guitarra, saludos a los imperfectos Oigan, les iba a comentar Que va a haber un evento Para... En el que voy a cantar El próximo 20 de febrero Voy a estar ahí Voy a estar con mi grupo Tosco Cantándoles, este... Cantándoles en este evento Que va a ser... El 20 de febrero Acá en la Ciudad de México En el Foro San Ángel Me parece que se llama Esperenme Que les estoy como medio editando la... Les estoy tratando de editar la foto Para que quede padre A ver si queda así padre Oigan, ¿cómo vieron que... Sebastián Yatra Me reposteó? ¿Si vieron o no? ¿Cómo vieron que nos reposteó Sebastián Yatra? Llegará diciembre Sin que te pueda ver... Sin que te pueda ver Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte No, 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 te esperaré porque el amor, eh, Daniel Casas, ya, wey, ya, ya, wey, voy a aplicar la de, voy a aplicar la de, ah, la de Edgar Secae, ya, wey, pendejo, wey, ya, Celis, ¿también anda, ya se pusieron De acuerdo para armar su desmadre aquí en mi live o qué Que no se te olvide que Ya las naricitas dicen tú muy bien Daniel, ¿qué les pusiste, güey? ¿Qué les dijiste? Cita Valente Me encanta como cantas, muchas gracias Las mojadas de Fer Corona de Michoacán, las quiero mucho Gemelas también, ya las quiero mucho Las lavanderas de Corona, apoyo a Daniel Que nos canta sin playera Anita Soto Delgado Tori Bebé, cómete esa guitarra, porfis ¿Por qué? ¿Dónde está Mel? Fer, vamos a hacer una canción, vamos a Dudo, venga Te toca cumplir un reto Imperfectas de Fernando Corona de Mérida Fer, muy pronto te voy a conocer ¿Cuándo? Dime cuándo, dime cuándo Chris, model de voleibol Sí, el próximo semana, nos vemos ahí Chris es mi amigo de Miami Que está jugando El torneo de voleibol El próximo fin de semana es un torneo de model De voleibol en Miami De voleibol de playa Lo voy a jugar ahí Para que estén pendientes Les voy a transmitir en vivo los partidos Y me invitaron a cantar el himno nacional En la inauguración Así que ahí vamos a estar Va a ser el año número 10 El 10, el décimo aniversario Entonces promete mucho ese torneo También prometo mucho portarme bien Como siempre Siempre me porto muy bien yo Las panditas de Popifer Quiero lavar y tu lavadero Como que está bueno para eso Dice Las chicuelas de Fer y Reina Fernando Canta Eres tú Venga Tu maquillaje es el más bello de todos Porque luce tan distinto Tinto Tinto al de todas las demás Flaco dice Miami Sí flaco Nos vemos por allá Si Dios quiere Yo llego el martes A toda mi gente de Estados Unidos De Miami Llego este martes Voy a estar por allá unos días Voy a estar Haciendo varias cosas Que tengo que hacer Tengo que hacer mis impuestos Tengo que ir a los dientes A que me los limpien Bueno A la limpieza de los dientes Que me la hago cada tres meses Con mi Dr. G Así que todos ustedes Quiero que le manden muchos saludos Al Dr. G Porque Vamos a ir a visitarlo Tenemos también que ir A ver si vamos al Rancho Victoria A visitar a mis amigos De por allá también A Mari Que nos saca siempre fotos ¿Culpable o no? Dice Dani Precisamente ahora Que tú ya te has ido Engañándome Dos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor Defiendete Ahí está un pedacito Francis 29 De 160 No te rías Francis te quiero muchísimo Francis es la mamá de Blanquis Las quiero mucho a las dos Carla García Mejor no No te la sabes Tienes razón Toda la razón Antonio Montalvo Lo tuyo Lo tuyo Es la improvisación Sin duda Claro Pórtate bien Cuando andes en los Miami Siempre me porto bien Hoy estás muy happy Dice A9 Siempre estoy muy contento Marira Sí Moncada Genesis Ari Zaguir Las chaparritas De Popifer Mía Costa Sánchez Miénteme Como siempre Siempre Por favor Miénteme Necesito Querer Las mojadas Que cante Con toda el alma Que no se la espalda Porque importa poco Mientras tú me amas Porque estoy dispuesto A construirte un mundo En medio de la nada Voy a aplicar la de Peña Nieto Somos dos guerreros Pero ganaremos juntos La batalla Y Miren quien llegó Cara de chango Me dice A ver Vamos a ver si quiere Aceptar mi invitación A ver Si quiere Aceptar mi invitación Te amé Fer Cántala ya Fer Pélame Laura Villalobos Besos hasta Guadalajara Hermosa Fer Viste la publicación De que otra vez te ves Te estás escuchando En el súper Sí Muchísimas gracias A Elsie de Mérida Muchísimas gracias Al club de fans De mis imperfectas De Mérida Porque ya estamos sonando En Ah caray ¿Quién llegó? Cara de chango ¿Por qué me pones Cara de chango? A ver explícame ¿Eh? ¿Por qué me dices Cara de chango? Popotillo ¿Por qué no quisiste Venir hoy a la comida? A ver ¿Eh? Porque mañana Voy a la escuela Y no me levanto Ah No quieras quedar bien Eso no es cierto Por ahí me contó Un pajarito Que te quisiste quedar Con ¿Qué eran? ¿Tus primos? ¿O tus amigos? ¿O qué eran? Ay Seas el que no sabe Seas el que no sabe ¿Mis primas? Son Melania y Majo Ah Pero hoy no Ayer Dile Ah Entonces me echaste papas Popotes No Dile Dile la verdad Popotillo ¿Por qué no quieres Ir conmigo a ningún lado? Ya no quieres salir conmigo Ya siente que está grande ¿Por qué? Ah Ya estás muy grande Popotillo Ay Sí Estás mal Estás mal Mira quién está aquí No veo Ah ¿Cómo se llama? ¿Cómo le habíamos puesto? Teddy Teddy se llama ¿No? Este es el de mi hermano Este es el de mi hermano ¿Y el truco dónde está? Es un peluche Que lo encontré en la calle Y lo adopté Hace un chorro ¿No? Sí me lo sabía esa ¿En serio? ¿Qué estás comiendo? Mi mamá Es una paleta payaso ¿Verdad? Te está comiendo No está mal Habla con él Ya le comí la boca Ya le comiste la boca Y los ojos Y la nariz No quiere de ningún lado Fui a Walmart Pero le dije Te quedas a bañar Ahí sí quiere ir Porque le gusta agarrar Las cosas de Walmart ¿Cómo qué? ¿Te acuerdas en Mazatlán Que estábamos haciendo Malabares ahí Con los limones Y las naranjas? Ajá Ajá Así Por eso te gusta ir Al Walmart ¿Verdad? No Ay no digo Quiere yogurt Y danoní No sé Ay no es cierto Yo quiero papas ¿Papas? ¿De cuáles? Es que voy Para comprarle Su comida Toda la semana Le preparo su lunch Para que se lleven Sus toppers ¿Verdad? Ah ok Y me preparo la cabeza Porque no sé Qué darle y así ¿Qué le vas a dar De lunch mañana? Unas Enframizadas O Compré verdura Para Edmila de verdura Con quesito Órale O ¿Qué más? Pepinos Papas Zanahorias Dicen Mira dicen las fans Que el popotillo Está en su etapa De rebelde Todavía no No todavía no Todavía no Le faltan La secundaria ¿No? Sí Están Hasta la secundaria Se ponen rebeldes Ponen Hola es guapo Un saludo amigo Dice Les deseo lo mejor Hola popotitos Hola y mestrezas Ay mestrezas Karol Z Z Z Gabriel Olicruz Esme Se ríe Emocionativas Le da risa Le da risa ¿Cómo dices? ¿Eh? Le da risa ¿Cómo dices? ¿Qué cosa? Ay mestrezas ¿Por qué le da risa? Ay mestrezas ¿Qué? Te vas a lastimar Te vas a lastimar Te vas a lastimar Te dije que te ibas a lastimar No mames Yo voy llegando Me fui a Walmart A hacer mis compras Y voy solita Como el perro Nadie me acompaña Ay si tú dijiste No quédate a bañarte Así dijiste Así me dijiste Mira a ver Traigo el pelo mojo Saludos Saludos Jorjito Hasta Guadalajara Mira nos manda saludos Jorjito es un amigo Que toca el acordeón Muy padre Mándale saludos Saludos A Jorjito Enséñame a tocar el acordeón Sí que te enseñe Que te enseñe Pero voy a ir al doctor Otra vez Porque no puede ser Esto es una alergia Otra vez Ah hace rato No estabas enferma Ahorita te volvió a dar Yo creo que es el frío No sabes que Viste que con el humo Del cigarro Me pongo muy mal Muy mal Siento que me da como asma Así Sí Estás mal Estás mal De veras Dime paputillo Estás mal Estás mal Le sale muy natural Tiene mami Entonces de qué es la historia Que subiste Cuéntame Vela Sí ¿Es un boomerang? Uy siento que esta historia Va a correr el mundo En un día Se va a hacer viral Vamos a ver si las fans Lo ven Y a ver qué hacen No estás mal Estás mal Dice ama al paputillo Ay Las emociones Háganle su club de fans Al paputillo ¿Quieres que te hagan Club de fans? Ah ya lo está pensando Si quiere Si quiere De puras niñas Sí Por eso ¿Cómo? ¿De niños o niñas? Ya no quiero hablar Ya no quiero hablar De niños Dice que sí Pero de niños Ah ok Así está Así está Parece que tengo Imá Tómalo las fotos A ver Enséñesle El conejo El conejo No porque está ¿Cuál conejo? Ay Yo quise una cosa Bien fea Que no lo pueden ver Si no Se van a espantar Ah a ver ¿Eso ha visto Tu mamá? ¿Popotes? Sí es una lámpara Mira déjame Ah es una lámpara Sí Solo déjame Mira mis cabellos Aquí Por eso le digo A Chris que ¿Cómo se atreve A voltear la cámara? A ver Se medio se trabó Hoy me largué Con alguien Se medio se trabaron A la otra Mira nos están invitando Ahí está padrísima La lámpara De lo que tú quieras Uy se traba ¿Por qué se traba? Hasta lo puedes hacer De piedra También Como que Ah mira todo Tú dijiste que le ibas a decir A tu mamá Que me hiciera Una figurita de esas Pero de Fernando Ya le dije Pero alguien Me ha mandado las fotos ¿Eh? Es un alajero Es un alajero Este Una Adriana dice Una comienza Sorriendo en el celular Por estar viéndolos A los dos No Ahí está Ya voltea la cámara Se estaba trabando Ahora ¿Qué traes ahí Popotillo? Se trabaron A ver Se trabaron Libre soy Libre soy Ah ¿Te gusta Frozen? No Es que Regina La maquilló Porque yo me estaba Maquillando Es en vida real Dile que maquille Dile que maquille Frozen de payasita Ándale Sí Estaría chistoso Y la dejó Toda batida Mira de billet Y así No manchi No le falta Unos cuernitos Frozen ¿Le falta qué? Dijo unos cuernitos Unos cuernitos De toro ¿Por qué? Cuernitos de toro ¿Para qué? ¿Para qué parezca toro? Tenemos un arecito No, ya estás Va a ayudarme Un arecito Torito A ver Vamos a ¿Qué le ponemos? ¿Estás mal? Es que estoy tratando De pensar Lo que le voy a poner A la foto Que voy a subir Le quiero poner Un como Algo que diga Pero estás mal No, estás mal Así pone No, no, estás mal Le voy a poner Estás mal Si no me sigues Le vamos a poner Como a una reina Porque estamos usando El hashtag Como a una reina Como a una reina Y vamos a poner También el hashtag Mestresas Te lo voy a copiar ¿O no? Te lo copio O no te lo copio Ignoradas las imperfectas De Fernando Corona ¿Qué dicen? Literalmente Están No sé qué A ver Tienen que poner Puro Herbie A ver ¿Qué dice? Ah mira Ya Despusiste los lentes De tu mamá Ya ves Están trabando ¿Por qué Están trabando? Bueno Creo que yo No me trabo ¿Verdad? ¿O sí me trabo? Ya, ya, ya Quitámelos ¿Eh? Mañana Bueno Mientras Saludos a mi gente De Guadalajara Saludos a mi gente De Tabasco Porque se están trabando Yo no me estoy trabando ¿Sí? ¿Qué es eso? A ver Este para el popotillo Más bien Tú este por ahí No, no, no Esta es mi cama ¿Por qué me voy a ir Todos dos? Pero el popotillo Siempre se va a dormir Contigo, ¿no? Siempre está conmigo Ya, ya se acomodó Él ya se acomodó Ya se va a dormir ahí Sí, es mi mamá Dice que nunca se va a casar Ni va a tener novia Ni nada Ah, sí Sí, ya me dijo Que él va a ser tu novio Siempre Él va a estar contigo Toda la vida Ya lo voy a ver ahí Que me dice Mamá, güey Me voy a ir a no sé dónde Y se va a largar Sí, pero que las fans Guarden este en vivo Para que cuando tenga El popotillo Veinte años Si ya quiere salir Se lo pongamos No, no se lo pongas Se lo pongas ¿Qué vas a tener novia? No 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 Mira su osito Mira No 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 A ver Todo está en la calle Por favor Ay Deja que entre a la secundaria Dicen aquí Un abrazo a los dos Dicen ahorita Estás mal Está mal Está mal Y tú más Ah, mira Dicen las popirreinas Que voten mucho Por la patrona En los fanchois Voten mucho por ella ¿Cómo vas tú? Voy así como que Así con un cuate Que no sé quién es Es un morrito Que canta Reggaetón Creo O no sé Pero Ah, ¿y en qué categoría Estás nominada? Infantil Ah, ok Pues voten mucho por ella Ahorita que En cuanto acabe el like ¿Por mí? No No, esto es mal Ya, bye Es Dávalos Adiós Es Dávalos Que voten por ti Estoy diciendo Y por mí también Que yo también estoy nominado Se está diciendo Dávalos Ahí está Dávalos ¿Qué dice Dávalos? ¿Qué quieres de Dávalos? ¿Qué quieres decir? Ah, ¿se acuerda de Dávalos? ¿Qué dice? Que es igual que Dávalos ¿Quién? ¿Quién? Que Dávalos ¿Por qué? Porque así es ¿Cómo? Igual así ¿Quién quiere votar? Ah, de que no quiere votar No, perdón ¿Por qué Dávalos dijo Que no iba a votar? No, Dávalos no me seguían Esa es otra cosa Ah, es que Dávalos No seguía a Popotitos Vayan al partil de Dávalos Díganle ¿Por qué no sigues a Popotitos? No, pero ya te sigue, ¿no? Estás mal Así ya me siguen Estás mal Estás mal Estás mal ¿Cómo pueden votar? Dice Sí, tienen que votar por ti También por mí Porque ahí también Mendal queriendo alcanzar Lucero Como en los Bandamax Otra vez se está aplicando Entonces Que sigan votando por mí Por los dos Por los dos Voten ahorita Su tarea es Después de que acabe el en vivo Correr a la foto que subí Darle like Comenten Y de ahí corren Y de ahí corren a los Fans Choice Awards A votar por los dos ¿Ok? Las ocurrentes ¿Cómo están? Canta un reggaetón Si necesitas reggaetón Dale Tienes bailando Y no pare ¿Cuál es la que nos...? La de Con Calma Desde que la escucho con Davalos Aquí le encanta Con Calma esa ¿Cuál es la de...? Vamos a la playa Para curarte el alma Vamos a la... ¿Cómo va? ¿Quién sabe? ¿Cómo va? Cántala Popotillo Oye, pues Cuéntales que el Popotillo No se quería salir de la alberca Se iba a convertir en pez Ya le estaban saliendo escamas y así Sí, lo estaban... Siempre los corrían de ahí De la alberca ¿Qué dice? ¿Qué dice? Las regias seguimos Votando para que... ¿Dónde votar...? ¿Qué? Con los club tenemos links También en mi Facebook Están los links En el de Reina Juárez López Ahí está el link también Para que voten Pero a mí La Fer dice Cántala de... Mira, es que estoy leyendo El mensajito que me mandó Susi Heredia ¿Te acuerdas de Susi Heredia? ¡Ay, Susi! ¿Qué dice Susi Heredia? Mira, me dice Hola Fer, ¿cómo estás? Estoy organizando un evento de música Beneficio Con Andy Escalona Para recaudar fondos Para una amiga de ambas Que necesita un riñón Entonces va a ser el 28 de febrero En un lugar que se llama Al escenario en satélite Es noche de karaoke Si quieren pueden cantar con pistas Nos ayudas participando, please Vamos, ¿no? Porque es para una buena causa Para una... Necesitan un riñón Yo digo que sí Hay que ir un ratito Sí, vamos ¿Te apuntas? Ya está, Susi Heredia Ahí nos vemos El 28 de febrero Si Dios quiere Ya tú sabes 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 Voten, por favor Voten por... Por favor, voten, voten Oye, me están diciendo Que ya Luis Coronel Me está pisando los salones Mi amigo Luis Coronel Que por cierto Me cae muy, muy... Ahorita voy a votar Para que... Pásame, Eli Vota por mí Y yo voto por ti ¿Va? Voten por nosotros Se nos han hecho A ver Ya Dice, los amo Desde Nayarit Saludos hasta Nayarit Tenemos que ir a visitarlos Saludos, saludos, saludos Oye, ¿cómo ves a la popotilla? Ah, es súper bonita la popotilla No la conocía La conocí hoy A Regi Súper linda Aparte bien Como que súper buena onda ¿Sabes? O sea, no es para nada Este, antisocial ni nada Ella es súper social Con todo el mundo jugaba Me cayó muy bien Pero lo que pasa es social Porque te digo que Ayer fuimos a una fiesta Y yo le estaba buscando Los juegos y así Y estaba bailando Ahí con toda la gente Te digo, te digo, te digo Te digo Es como el popotillo ¿Verdad, popotillo? Que no te da pena nada No No, sí, no mismo No le da pena No te dio pena Que hasta saliste en el video De como a una reina Y se va a ganar el Oscar De mejor actor Porque actuó súper bien Todo lo que le decíamos Hiciera lo hacía súper bien Él hacía caras de enojado Caras de feliz Caras de A él hacía todo lo que le decíamos Te digo Cuando te dé el este Valero se llama ¿No? Sí, ¿verdad? El Valero Te pones feliz Y cambiaba bien drástico Y cambiaba No, no, no Él se va a llevar el Oscar Adábalo Lo va a llevar Adábalo Adábalo No mentes Dice que canta Dice Encontrarme a alguien Como tú No, ¿cuál era? O la otra de Mira Quiero ser el amor De tu alma El calor De tu cama Y sentir Tus caricias Ser de ti Para amarte Hasta la eternidad Tenerte Y hacerte mucho Muy feliz Es mi mayor Enelo Por siempre Una de nuestras primeras citas ¿Te acuerdas En el programa Fue con esa canción? ¿De la primera? No, la primera No, la primera Fue la de Encontrarme a alguien Como tú En vivo En un concierto Cállate, cállate ya Cállate Cállate Que se te va a salir La lágrima Hola, ¿cómo estás? Yo soy Patitos Dice aquí Que ya te dejes De hacer pato Y que votes por mí Ándale Ya, ahorita Cuando acabe el like Voy a ir a correr A votar por ella Popotillo, cuéntales Cuéntales Que te ¿Qué? Tú muy bien, Popotillo Diles, ¿qué? Oye, Popotillo Cuéntales que querías Tacos de suadero En Mazatlán Pero no había Aquí son los mejores ¿Por qué no sé? Aquí son los mejores En México ¿Qué? Aquí son los mejores En México Los de suadero Ya sé Pero ahí en Mazatlán Yo creo que no existen Porque fuimos a los tacos Están increíbles así Pero estaban bien ricos ¿Qué tal las chorreadas? Uf ¿Unas chorros? ¿Unas chorros? ¿Qué es eso? ¿Las chorreadas? Las chorreadas ¿No te cuides que era como una tostada Con carne y guacamole? Cállate ¿Qué dijo? ¿Que le da chorro? No, es que yo Hay dos Yo pensé Cuando lo escuché Pensé que una Dije Ahora vamos a comer Chorreada Pero una cosa es chorro Y otra es chorreada Estás mal, Popotillo Estás mal Te dicen que estás mal Estresada Oye Ya quedaste que vas a Conseguir una sudadera de esas Quiero una ¿Quieres una? ¿Qué talla eres? Pues de la que sea Mediano 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 Tallá mediano Es que no ¿Cómo no te mediste esta? Ah Me hubiera quedado con esa ¿Ya ves? Ay Pero es que Mugurosísima Mugurosísima ¿Eh? Está muy mugurosa No importa No importa No importa Está bien calientita Si no sabes ¿Sí? Uy Pues está bravo Bueno, ahora que regrese Que regrese a Estados Unidos ¿Cuándo vas a regresar? El lunes Me voy el martes Y regreso el lunes De la otra semana Vamos al cine Sonia, ya ¿Cuándo quieres ir? Vamos el Podemos ir el martes Vamos el martes De la otra semana ¿Eh? Vamos el martes De la otra semana Que creo que es Diecinueve ¿Va? Ya, cerrado Cerrado Martes De la otra Va Ajá, es martes De este en ocho Una de terror ¿Qué película quieren ver? Popotillo ¿Qué película quieres ver? ¿Una de terror ¿O te da miedo? Una donde se haga pipí Mi mamá ¿Una donde se haga pipí Mi mamá ¿Quién es pipí Mi mamá? Donde se haga pipí Mi mamá Ay, no Ah, ya De terror Donde se haga pipí Mi mamá ¿Por qué? Dice que me haga pipí No, o sea Que te espante mucho Ah, ya Es que a ti Si te gustan las de terror ¿No, Popotillo? Pero no te van a dejar Entrar en el cine Una de terror Ay, que me importa Sí Están mal, dile Están mal Ay, yo no soy Tineáloga Y se llora Yo sí lloro Con las películas Sí lloro ¿Con las de terror O con las que son De drama tristes? Las que son así Románticas Como Titanic ¿Viste Titanic? Aquí no la ha visto ¿Cuánto se llama este? Benji ¿La película de Benji? ¿Cuál? La de Infinity War Que fuimos al cine Y un señor estaba Llorando Yo lloro con así ¿Lloraste en Titanic? Sí Y la de Benji ¿Ya la viste? ¿Y qué? La de Benji Benji no la he visto Es un perrito de la calle Yo la adopté Ah, todas las de perritos Son tristes Porque siempre se mueren O les pegan Claro que sí Los matan Sí, sí, sí Muy mal Por eso no me gustan Las perlículas así De perros Oye, ¿a qué hora Entra el paputillo? Ya son las 10 de media De la noche Y él todavía está despierto Y tiene clase mañana No Ya es muy tarde Apenas son las 9 Y en la mañana Y va con su cara De menso a la escuela Ay, ¿a qué no? Si no, ¿a qué hora Estás a despertar? Ay, dice que ahora No lo quiero Ay, no Ay, qué sentido Popotillo Es el amor De mi vida Es lo más bonito Que me ha Mirá más humano De Te está acariciando Ay, se ve Mira Ay Nos están recomendando Que veamos la de la boda De mi mejor amigo ¿Quieren ver esa? ¿O podemos ver la de Hay una que es de mis reyes Contra algo Que dicen que también está padre Bueno, que las fans Nos comenten En mi próxima foto Que voy a subir La película que quieran Que veamos Y esa es la que vemos ¿Va? Va, órale Estuvo buena La paleta ¿Verdad, Fer? ¿La qué? La paleta Dice aquí Que te dejó Roja la boca Estás mal Dile Estás mal A la fan Dile Están mal Yo creo que ya Oigan Pues ya hay que irnos a acostar Para que el Popotillo Descanse bien Para ir al colegio ¿No? De anglas Ok Bueno Entonces a ver Esta es la dinámica Vamos a colgar Van a ir a Le like a mi foto A comentar La película que quieren que veamos Y de ahí tienen que ir A los Fan Choice Awards A votar por Popotitos Y por mí Que estamos nominados Para los Fan Choice Awards Así que Tienen tres tareas Sí Tienen que ganar Y yo también Tenemos que ganar ¿Sale? Bueno Nos vemos Muy pronto Te quiero Bye Popotillo Descansa Que te vaya bien en la escuela Bye Gracias Adiós Adiós Mira todavía tiene tu collar Todavía tiene su collar Sí Ahí la otra No ¿No te lo has quitado para nada? ¿Eh? Dile pues No te lo has quitado para nada La amarraste bien Si yo se lo amarré así Para que no se lo quitara nunca Ya no se lo puede quitar Ahí está Ya no se lo puede quitar Qué bueno Dale Bueno Descansen Se queremos Bye 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 Déjenle subo la foto Bye Bye